¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y hoy estamos en un mapa que se me hace muy diferente a lo que jugamos normalmente. Y estamos en el Fortnite de Roblox. No sé si conocéis este juego de Fortnite. Seguro que sí porque se ha hecho súper popular últimamente. A mí me gusta mucho la verdad. Lo que pasa es que al Fortnite original yo no puedo jugar porque lo he intentado. Tengo el juego pero es que me muero todo el rato. Una vez quedé en el top 5 y fue porque no me encontré a nadie en toda la partida. Porque en el Fortnite cada vez que me encuentro a alguien me acabo muriendo. Es que no puedo evitarlo. No consigo matar ni a una persona. Pero bueno, yo me esfuerzo mucho. Y he visto que ha salido esta imitación entre comillas de Fortnite en Roblox que se llama Island Royale. Y vamos a probarlo a ver qué tal se me da. Yo tengo la esperanza de que sea más fácil que el Fortnite original. Por lo que veo se parece muchísimo. Incluso la sala de espera tiene skins y tiene de todo. Está súper bien la verdad. Está muy conseguido. Y vamos a probarlo a ver qué tal. Tengo aquí para darle a listo. Este es el personaje que me he hecho. Creo que no me puedo cambiar la ropa de momento porque soy nivel 1. Pero no importa. Yo estoy muy sexy, sensual, con mi pelo rosa. Y la verdad me encanto. Así que vamos a empezar y vamos a ver qué tal se me da esto. Estoy muy nerviosa. Espero quedar bien y no hacer el ridículo. Yo tengo esperanzas. Espero que sea más fácil que el original. Yo con que sea un poquito más fácil ya me conformo. No pido nada más. Joining server. Ay, Dios mío. Tengo mucho miedo, de verdad. Voy a morir. Es que voy a morir, lo sé. Bueno, vamos a ver qué tal. Estamos aquí cargando. Veremos a ver. Esto está tardando en cargar. Ya estamos aquí. Mirad, es que es igual. Esta es la sala de espera. Ahora nos subiremos en el autobús de batalla. Y luego te tienes que tirar. Bueno, aquí hay un montón de gente. Hola, qué tal. Buenas tardes. Mira, nos saludamos dándonos un picazo en la cabeza porque así somos. Qué tal. La gente tiene aquí unos peinados y una ropa súper genial. Y yo voy aquí con la ropa este que voy en calzoncillos por algún motivo. Mira este que tiene un traje y todo. Oye, de verdad, ¿por qué sois tan geniales? ¿Cómo moláis tanto? Y yo con estas pintas, por favor. Es que me merezco que me maten, pero no voy a morir. Os lo prometo. Voy a dar todo de mí misma por mis ainuitos porque os lo merecéis. Esta soy yo misma intentando darme ánimos porque sé que voy a morir. Mira, mira, ya me quieren matar y no acabo ni de empezar. Yo no sé qué pasa conmigo. Mira, aquí hay uno bailando. Ay, que ya empieza esto. Mirad, es que es igual. Tiene hasta el mapa y todo. ¿Cómo puedes marcar dónde te quieres tirar? A mí me encanta demasiado. ¿Dónde nos tiramos? A ver, nunca hay que ir a los pisos picados que creo que son esto donde me tiro yo. No, yo me tiro donde vea y ya está. Estamos aquí en el autobús. Ay, Dios mío, tengo mucho miedo. Tengo miedo, os lo digo. Todavía no se tira nadie. Es que es igual. Te tiras en el autobús de batalla. Tiene el mapa. Tiene hasta los controles iguales y todo. A mí me parece genial. Está súper conseguido. Bueno, ¿dónde me tiro? Yo me voy tirando ya, ¿no? Allá voy. Me voy a ese pueblo. Mira, mira, me tiro de cabeza. Ay, Dios mío. Por favor, que no venga nadie más a donde estoy. A mí me han dicho que en realidad me tengo que tirar a donde haya más gente. Porque así tienes más oportunidad de matar que si te vas sola por ahí. Porque como al principio la gente tampoco tiene muchas cosas igual que tú. Pero bueno, es que yo me quedo más tranquila si no hay nadie. No sé si me entendéis. A ver, vamos a entrar en esta casa. Por favor, que haya un objeto súper genial. A ver, mira, una escopeta. Empezamos bien. Por favor, que no venga nadie. Que no venga nadie. ¡Ah! Un señor ya. ¡Socorro, socorro! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Lo he matado, lo he matado! ¡Lo he matado, lo he matado! Y me quedo todas sus cosas. Ay, Dios mío, no me lo creo. Qué bien lo he hecho, ¿no? Lo he hecho genial. Tengo 72 de vida. Ha construido una pared porque me habrá visto. Pero me he metido detrás de la pared antes de que la construyera. Madre mía. En serio, qué tensión. Me voy a la casa de al lado. Quedan 20... ¡Ah! Un señor. No, 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 no. Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Me meto, me meto. ¡Toma, toma, toma! Le voy a matar, le voy a matar. Me la juego. Aquí es más fácil en Roblox que en el original. Mira, a este le voy a matar también. Es que se lo ha ganado. No huyas, no huyas. Vas a morir. Y ya está. Mira, he matado a otro. No seré yo la ama de este juego. De repente se me da súper bien el Fortnite. Yo voy a intentar jugar al Fortnite original. Mira, tengo aquí un lanzacohetes y todo. Ay, Dios mío. ¿Y esto qué es? Rocket Launcher. ¿Esto qué es? Me llevo el morado. Son iguales, pero el morado es mejor siempre. Así que bien. Me voy. Tengo un montón de armas, pero necesitaría vendajes y también poción de escudo. Que no sé si habrá en este juego, la verdad. Pero bueno. Tengo un montón de armas. No quiero tantas armas. Burst Rifle. Me llevo el Burst Rifle. Ala, hasta luego. ¿Y ahora dónde nos vamos? ¿Habrá más gente por aquí? Espero que no. Vamos a ver todas las casas. Mira, ¿esto qué es? Ay, ay, ay. Rifle de asalto verde. Me lo llevo. Vámonos. Verde es mejor que gris. Azul es mejor que verde. Morado es mejor que azul. Siempre me lío con los colores, en verdad. Pero bueno, yo lo intento. A ver. Me llevo esto, que es un Batikin. Estamos triunfando en la vida. Voy a ganar. Mi primera vez que voy a ganar en Fortnite. Y va a ser en Roblox. Esto es el mayor éxito de mi vida, os lo digo. Bueno, sigo explorando. Que he matado a dos personas con la tontería. Esto, en el Fortnite original, no lo he conseguido nunca jamás. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Hay que relajarse. Esa es la realidad. ¿Me puedo agachar? Parece que no me puedo agachar ni nada, pero no importa. Aquí hay un montón de armas. No quiero tantas armas. Mira, otro botiquín. Tengo tres botiquines. Me lo voy a tomar porque tengo 72 de vida. Y a lo mejor tener la vida al completo me hace la diferencia en la siguiente batalla. Así que yo me lo tomo. Esto es munición. Genial. El círculo se va cerrando. Y si te quedas fuera, te mueres directamente. Así que hay que tener un poco de cuidado. Vale. Parece que ya no hay nada más por aquí. He matado ya a todo el mundo. ¿A dónde nos podemos ir? Yo creo que he mirado ya en todas las casas, ¿no? Yo creo que sí. Voy a mirar aquí, por si acaso. Ahí está el que he matado antes. Madre mía. Qué emoción. En verdad, que he matado a dos personas. Vale. Aquí no hay nada interesante. ¿A dónde nos podemos ir? Que haya gente para matar. Porque ya me he venido arriba. Vamos a ir al Funky Forest, por ejemplo. No sé. Voy a ir de zona en zona. Hasta que encuentre algo interesante. Quedamos 12 todavía. Se puede construir y todo. Mirad. Podemos hacer un suelo. Podemos hacer con la F una escalera. Y con la V una pared. Yo lo de hacerte un suelo nunca lo he entendido. ¿Para qué te vas a hacer un suelo? Si eso no te protege de nada. En fin. Sigamos adelante. A ver. Tengo... Esto es importante porque, claro. Si alguien te está disparando, te haces una pared en su cara y te deja de disparar. Así que bien. Mira, mira, mira cuántas armas de colores. Vamos a entrar. Vamos a entrar a este sitio. ¿Por dónde se entra? Ah, vale. Se entraba por aquí, por la ventana. Muy bien. Mira, mira, mira. Un Burst Rifle de color morado. Épico. Me encanta demasiado. Sniper Rifle. Sniper Rifle. Es de francotirador. A mí me encantan los francotiradores en todos los juegos. Solo tiene seis balas. Me sobran. Tengo seis balas. Pues me sobran cinco. Y ya está. Así soy yo. Eh, que se está cerrando el círculo. Que estoy fuera. Corre, corre, corre. Mira, por ahí está cayendo un paquete de esos. Madre mía. Esto es igual que el Fortnite original. Esos paquetes son que tienen ahí un montón de cosas. Lo que pasa es que la gente está pendiente ahí disparándote. Para cuando te acerques al globo ese, todo el mundo te mate. Es como un poco trampa eso. Así que yo prefiero no acercarme nunca. Pero si veo que alguien se acerca, le puedo disparar. A ver, tenemos esta arma. Tenemos el francotirador. Que con esto me puedo cargar a uno a 200 metros de distancia. Tenemos esto. Y luego esto que no tengo balas. Qué mal. Tengo una bala del lanzacohetes. Y madre mía. Van a llorar todos cuando me vean llegar con eso. Bueno, ya estamos dentro del círculo. No sé si hay alguien por aquí. Voy a ver si hay alguien cerca del globo para matarle directamente. O sea, no tengo ningún miedo. Y si lo mato, pues me quedo tan a gusto. Tengo aquí mi francotirador. Por aquí parece que no hay gente. Mira, ¿puedo mirar con mi francotirador? Es que yo no seré la ama de este juego. Pregunto. Mira, ya hay uno. Le doy, le doy. Toma. ¿Le he dado? No le he dado, ¿verdad? Toma, toma. Le estoy dando, le estoy dando. No le he dado ahora. Ay, Dios mío. Está saltando. Está saltando el pobre. Mira, que te doy con mi francotirador. Le estoy dando en la cabeza. ¿Por qué no muere? ¿Te quieres morir, desgracia? No se muere. Y me he quedado sin balas. Me escondo, me escondo, me escondo. Creo que ni me ha visto, ¿eh? Ni me ha visto. Ay, Dios. ¿Y a dónde me voy? Me voy a las casas de al lado. Me voy a las casas de al lado. Vamos, vamos. Eh, ahora sí me ha visto, ahora sí me ha visto. Me está disparando. Corre, 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 corre. Está allí súper lejos. Ay, que está disparando al árbol. Corre, corre, corre. Corre. Me voy a las casas, me voy a las casas. Venga, hasta luego. Ese ha sido el que ha recogido el globo. Ay, Dios. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, me quedo por aquí, ¿vale? No sé si habrá alguien. Esto es... No, me creía que era un cohete para el lanzacohetes, pero no. Mira, una poción de escudo, una poción de escudo. Vamos a triunfar. El lanzacohetes lo voy a tirar, porque es que no creo que sea tan sencillo encontrar un cohete para eso. Así que me tomo esto. Tengo 50 de escudo. Voy a ganar, ¿eh? Mi primera vez que gano el Fortnite. En serio os lo digo. Mira, otra poción de escudo, pero ya para qué la quiero. Tengo 4 botiquines. No, 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 no. Ah, que no puedo llevar más botiquines. Solo puedo llevar 3. Oye, ¿por qué? Si yo he encontrado un botiquín, me lo quiero llevar. Eso es así. ¿Por aquí habrá alguien? Seguro que sí. Seguro que hay alguien. Bueno, veremos. Voy a llevar mi arma morada, que es la más fuerte que tengo. Y creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Yo estoy un poco nerviosa. Pero no pasa nada. Es que en este juego me pongo muy nerviosa. En serio. Cada vez que juego al Fortnite original, es que salgo atacada. Atacada de nervios. Por eso ya, hace ya varias semanas que no juego. Pero lo he visto en Roblox y digo, seguro que esta es la mía. Es una señal que me está enviando el destino. Ay, Dios mío. El círculo es súper pequeño ya. Me voy a encontrar a alguien y veremos. Mira, por ahí se están cayendo más paquetes. Yo es que no me la juego a abrirlos, pero debería. Bueno, no sé. Hay que ir con cuidado y cada cosa que hagamos hay que pensársela muy bien. Por cierto, se puede jugar en parejas y en grupos de cuatro. Así que está muy bien. Mira, me voy a quedar por aquí escondida detrás del árbol. Por si alguien viniera a por este globo. Y si nadie viene, pues yo me lo llevo. Vale, estoy bien, estoy bien. Estoy aquí escondida. Bien. Y mira, tengo 10 balas más para el rifle de francotirador. ¿Veis? Aquí puedo ver al globo ese, ¿no? Mira, ¿veis? Ahí está el paquete que trae un montón de cosas, la verdad. Debería acercarme y pegarle con el pico. Pero es que seguro que me están apuntando desde siete sitios diferentes. Porque eso es algo típico que suele pasar. Vale, vale. Ya se ha caído el globo. Voy, voy, voy. Voy rápidamente. Lo consigo, lo consigo. Ay, Dios. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Y estamos cerca del límite. Así que genial. Vale, Search. ¿Cómo que no? ¿Que quiero abrir esto? Search. Le estoy dando a Search y no va. Oye, quiero abrir esto dando mis cosas. Le estoy dando a la E, pero esto no se abre. Ah, vale, vale. Que le estaba dando mal. Ahí estamos. Mira cuántas cosas. Oye, pues son todas grises. Ah, no, son míticas. Son naranjas. Ay, Dios mío, me lo llevo todo. Me lo llevo todo. Que naranja es lo mejor de la vida. Pero eso no lo quiero. Quiero el silencio. Quiero el silencio. No sé qué llevarme, la verdad. No os voy a engañar. Pero claro, cualquier cosa es mejor que... Es que claro, cualquier cosa legendaria es la mejor que un arma verde, ¿no? Digo yo. Bueno, no sé. Ay, no quería eso. Perdón. No, ¿qué estoy haciendo? Dios mío. Esto lo quiero. Vale. Esto me voy a llevar. Es que tengo la misma arma dos veces, ¿no? Rifle de asalto. Es que el francotirador me vendría muy bien. Y esto es raro. De color azul. Raro es mejor que verde también. Pues me lo llevo. Es que estos dos son subfusiles de esos. Que no quiero esto. Quiero mi rifle de asalto. Hasta luego. Me voy. Quedan tres. Quedan tres personas. Ay, Dios. Ay, Dios. No voy a conseguir. No voy a conseguir nada. Bueno, lo hemos hecho bien. No hemos matado a dos personas al inicio. Y ya. ¿Por qué no me he encontrado a nadie más? He intentado matar a otro con mi francotirador. Oye, lo he hecho genial. Yo estoy orgullosa. Y el círculo. Mirad qué pequeño que es ya. Ay, Dios. Me voy a morir. Me quedo en una casa de estas. En plan agazapada. No sé qué hacer, la verdad. No os voy a engañar. Bueno, me voy metiendo por aquí. Ojalá que haya alguien aquí en una casa escondida. Y le meto un tiro entre ceja y ceja. Por aquí tiene que haber alguien. Vamos. A mí no me digas aquí en las casitas estas. Esta casa está un poco doblada. Eso me ha dejado un poco preocupada. A ver. Mira, mira, mira. Toma, toma, toma. Le he dado, le he dado. Me ha salido un 21. Le he dado. A por él. Me la juego. Ni me lo pienso. Me voy a preparar para construir con el dedo en la V. Mira, mira, mira. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Vas a morir. Lo siento. Y ya está. Y ya está. No te tengo miedo. No te tengo miedo. Voy a morir. Voy a morir, ¿verdad? He muerto. Bueno, lo hemos hecho muy bien. Lo hemos hecho bien. Bueno, voy a decirlo aquí por hoy. Esta partida ha sido larga pero intensa. He quedado tercera y he matado a dos personas. Esto en el Fortnite original en la vida lo hubiera conseguido. Pero bueno, este juego está genial. Y nada más. Me voy a relajarme porque tengo el corazón a mil por hora. Así que me despido. Suscríbete si quieres y no lo estás. Me sale aquí el mensaje este de... Cuidado, este juego es de prueba. Bueno, nada más. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!